...y con lágrimas de frente al atar Esperando que no sobran de una vez ante Dios Y justo en el momento que yo te pensaba La lluvia en mi ventana me despertó ¡Qué lástima! Tenía un sueño lleno de cristal Dice conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar ¡Qué lástima! Yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Siento que mi vida se quedó sin rumbo De salir a buscarte a mí me sobran ganas Esperaré buscarte en mi sueño perdido Sé que estarás aquí esperando en mi alma ¡Qué lástima! Tenía un sueño lleno de cristal Dice que no sepa lo menos de los Dios Daría todo por no despertar ¡Qué lástima! Tenía un sueño lleno de cristal Dice que no sepa lo menos de los Dios Dice que no sepa lo menos de los Dios ¡Qué lástima! Tenía un sueño lleno de cristal 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 ¡Qué lástima! Tenía un sueño lleno de cristal